¡Hombre, es que tienes que tener huevos para poner un tuit festejando eso y por comer un culo ahí festejar eso, ¿no? Cuando además este tuit que él me pone es de 2023, cuando lo que me han contado es de 2022, no de 2016, como lo mío. ¡Qué huevos, tío! ¡Pero huevos, vamos! ¡Pero huevos, vamos! ¡Que se enganche si quieres! Javi, te quedan tres días, te voy a extrañar, pero sueltas ya está. Me has coido la palabra, ¿eh? Me has pillado la palabra. ¡Hombre, tío! Es que ahí salió mucho tonto. Ahí salió mucho tonto cuando Wismichu Posenseilo se salió mucho tonto sin tener ni puta idea del contexto, ni del por qué, ni del cuándo, ni nada. Salió mucho tonto. ¡Venga, va, 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 va! ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Tú sabes lo que pasa, tú sabes el por qué, tú sabes cuándo, tú sabes el contexto, tú sabes... Pero aparte, una persona que me están diciendo que recién era padre, que recién era padre. Y te pones a poner ese tuit de sigue, sigue, venga. Tienes que tener unos huevos de... ¡Vamos! Tienes que tener unos huevos como balones, tío. Tienes que tener unos huevos, pero vamos, como balones, ¿eh? A ver, vamos a ver qué es lo de Nauterplay. Messiverga ataca Nauterplay. Vamos a ver lo de Messiverga a ver si es más corto. Es que Messiverga está como muy... Vaya falso Nauterplay en cada vídeo, no baja de Nassi a Bromplay y en la mínima oportunidad va y le pide una foto. Ja, 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 vaya nivel de falsedad, Nautercito. Al final de cuentas, lo único que quería era llamar la atención. A ver... A ver, yo entiendo que esto Messi... Yo entiendo que esto, al final Messiverga lo que está intentando es buscar pelea con nosotros, ¿no? Porque ahora voy a buscar, creo que me lo han mandado Luare también, que conmigo se estuvo metiendo la semana pasada y lo tenía un día para reaccionarlo y al final no lo vi, tío. No me acuerdo con qué tema nos movimos. El otro día estuvo aquí buscándote la boca. No exactamente, no exactamente. ¿Sí lo vi? Ah, es verdad, sí lo vi. Es verdad, sí lo vi, ¿no? Yo dije que Lear y la madre están igual de locas que Dalas. Ja, bueno. Dije, acá no hay buenos, acá están todos psiquiátricos, boludo. Vos haces un... Y con los de la tertula y todo, ¿no? Estés de psiquiatría, todos los muchachos juntos no lo pasa a ninguno, boludo. Ya. Después de los que estaban ahí ni no... ¿Qué le voy a hablar? A Kocku le digo... Ja, ja, ja. Bueno... ¿Vieron a Kocku? Ay, no le he preguntado al Shur si vieron a Kocku. Yo hablé con Kocku. Eh, eh, bien. ¿Yo hablé con Kocku? ¿Yo hablé con Kocku, ha dicho el tío Shur? Ahí, eh, bien ahí. No nos pudimos tomar la foto, hubiera sido vos, tuve. Y el tartaja dice, bien ahí, bien ahí. A Kocku le digo... Ja, ja, ja. Bueno, yo hablé con Kocku. Eh, eh, bien ahí, eh. Bien ahí. No nos pudimos tomar la foto, hubiera sido vos, tuve. Ya, pero no sabía quién era yo, así que de puta madre. No sabía... O sea, el tío Shur se acercó a Kocku y Kocku no sabía quién era Shur. Te veías a luego de Kocku Army, pues era... Me dijo, por fin te veo en un evento, no sé qué. Le tendría que haber mangueado para ir a la fiesta, boludo. No. ¿Hubieses ido a la fiesta de la Kocku Army si había mujeres y cosas? No. ¿No? Pero era la casa de Sprint. Pero no me interesa. ¿No? Ahí estaba la verdadera élite, en la fiesta de Sprint. No, en la de PIX. Pues con Sprint estaba el Rubius, estaban chocas. Yo creo que era la de Sprint. ¿Visteis los vídeos que publicaron la marca extraenergistante que los patrocinan? Tenía una montada, boludo, ahí. Y bueno, y después... Ja, 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 ja. ¡Qué jeta, tío! Vas a tener jeta de que no lo voy a contar. Vas a tener jeta de que no voy a ser como tú, Tommy. Que te llegue este click. Que te va a llegar, seguro. Si no estás aquí ya, ¿vale? Vas a tener la suerte de que yo no soy como tú. Vas a tener la suerte de que yo no quiero como tú aquí, ¿no? Que estás celebrando el qué? Que mi mujer sufra. O a ver si rompes un matrimonio. Cara dura, cara dura. Vas a tener suerte de que yo no voy a ser como tú. Sigue. Qué guay eres, ¿eh? Para que te den un like, ¿eh? No, yo nunca voy a contar eso. Pero tela de morro, ¿eh? Tela de morro. Ay, ¿eh? Lo de los demás, ¿eh? Lo de los demás, ¿eh? Pero aparte una persona que yo no me he metido con este hombre en la vida. O sea, que estoy viendo a ver quién es. O sea, me suena de oídas, ¿sabes? Me suena así de oídas y tal. Y a ver, y que me haya salido algún ticto o alguna cosa de esas. Ah, mira, del papi Gaby. Del papi Gaby me suena. O de Spursito, seguramente. Pero que es lo que te digo. O sea, que yo este pavo... Es que no me suena haberme metido con él en la vida. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué tienes que poner eso, tío? ¿Eh? No, no, el mío, ¿eh? O sea, que ya no es que esté diciendo... Pues tu contenido es una mierda, ¿sabes? ¿Eh? Ya no es que esté diciendo... Pues tu contenido es una mierda, pues no sé qué. No, 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 no. ¿Sabes? Sigue, le dice al otro. Como que saque cosas mías. Pues yo ya no me voy a callar absolutamente de nadie. Y del que tenga que sacar, que a lo mejor lo que tuve que haber hecho ese día... Saco, voy a sacar. Porque yo tengo para todos. Y de mí no hay una puta mierda que yo no pueda justificar. Que se sepa aquí, que se entera aquí, toquiquiqui. ¿Vale? Pues dentro del amenado, la verdad es que con... La gente muy bien. Sí, yo me llevé muchas sorpresas muy positivas. Negativo. Yo creo que lo único que se llevó experiencias negativas fue Nauter. O sea, Nauter fue lo único. Que Nauter se llevó experiencias negativas. Pero bueno, experiencias negativas, ¿cómo hablamos de un encaramiento? Ese tío no es más que una persona frustrada por no haber sabido llevar su contenido. Ten en cuenta que él estuvo en toda la primera ola de creadores en España y se quedó ahí en un recuerdo de una persona que ahora está amargada sin más, triste pero cierto. Muy poca vergüenza. Bueno, pero es que por lo visto hace dos años estaba en una fiesta. Así que contactos tendrá y trabajo tendrá. ¿Me entiendes? O sea, pero lo que tú no puedes hacer es... Pero como ese tengo apuntado unos cuantos, ¿eh? De que le dieron retweet, like, que se las tengo guardaditas para cuando yo me vaya enterando de cosas. Y ya me apetecerá a mí contarlo o cuando a mí me dé la gana. ¿Vale? Pero hombre, una cosa ya meterte conmigo en una cosa personal, incitando ahí, metiendo para que me tiren a mí. ¿Por qué te he hecho yo a ti? ¿Pelearme con otra gente? ¿Eso es lo que he hecho yo a ti? O sea, Nauter, si tú... Me parece... Dos malos momentos puntuales. Pero si vas a un evento así, o sea, por lo menos no seas boludo. O sea, si tienes un problema con alguien, lo citas en otro lado y te cagas a trompada en todo caso. De todas... Ah, bueno, aquí está insinuando Gibel que alguien le quiso pegar, ¿no? A ver, es que tendría que saber un poco más de contexto para daros una opinión sobre eso. A ver, yo entiendo que el tono de Nauter puede molestar en algunas ocasiones, ¿vale? No es a lo mejor compatible algunos vídeos con ir a estos sitios donde te vas a encontrar con todos los que estás dándole palo, claro. Pero claro, es que no sé de quién está hablando y de a qué nivel estamos hablando, ¿sabes? Beatriz, yo me imagino que lo van a contar. Si lo están contando ellos aquí, me imagino que estarán esperando a que Nauter saque un vídeo. ¿El novio de Bijín? No, Bijín. Yo estuve hablando con ella por teléfono este fin de semana. Vamos, es más, llegando yo de camino al hotel, estaba yo hablando con ella por teléfono, en el coche, por manos libres. Y luego, tío, Shur dice que a alguien le pareció fumable. Sí, claro, pero aquí lo que está ensinando Gibel es como que ha habido enfrentamiento. O sea, que alguien como que ha querido encararlo. A ver, es que tendría que ver el qué y el cuál, ¿vale? Mira, yo evidentemente, tema violencia, nunca jamás, nunca jamás voy a estar de acuerdo con la violencia. Tiene que ser algo súper, súper, súper fuerte, súper, súper, súper fuerte para que yo le quisiera pegar a alguien. Nauter va a hacer un vídeo de lo que pasó, pues ya nos enteraremos. A ver, ni voy a estar de acuerdo nunca con la violencia, ni me parece que sea el lugar, ¿me entiendes? Yo rebajé el tono hace mucho tiempo, ya lo habéis visto, creo que no es ningún secreto. Seguramente habrá gente que me tenga ganas también, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros, por lo menos yo, yo lo he hecho como contenido mucho tiempo, como una gracia, es internet, ¿sabes? Hasta que te das cuenta que no, hombre, ¿sabes? Entonces, yo ya, pero es lo que te he dicho, o sea, hasta... ¿Por qué la violencia no te parece bien, Javi, hombre? Porque me parece cromañonés, o sea, literalmente. Y más con las edades que tenemos, me dice tú a mí que se están peleando dos niños de nueve años. Y dices tú, bueno, pero hombre, personas de 30, 40 a palo, pues no lo veo, la verdad. No lo veo, sinceramente. No lo veo absolutamente que sea argumento de nada, ni forma de arreglar nada, ni de discutir nada. Hombre, si me estás diciendo que una persona te ha imputado un delito de pedofilia, o un delito de, yo qué sé, te ha calumniado súper fuerte, y te ha dejado tu imagen tocada, o se ha metido con tu familia, ¿sabes? A lo mejor entiendo que si os chocáis, os encontráis en un sitio, depende del contexto, ¿vale? No lo sé, la verdad. No lo sé, la verdad. Sinceramente es que tengo que enterarme a ver qué es la movida, y cuando la cuenten, pues ya veremos a ver qué es lo que se ha dicho para encarar, porque entiendo que Gible está insinuando un encaramiento físico, ¿no? Un mal rollo físico, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo sé, la verdad. Yo esto lo hablé con Nauta también, y para que la gente lo sepa... ¿O sea que no estás de acuerdo cuando Dalas amenaza? Yo, yo, ¿puedes llamarme, por favor? Te pongo aquí el teléfono. ¿Ves que me encantaría hablar con alguien como tú? O sea, ¿Dalas está aquí, yo, eh? O sea, si yo estoy diciendo que estoy en contra de la violencia, ¿me tienes que preguntar si me parece mal si lo hace Dalas? O sea, a ver si yo entiendo. Es como si yo digo que no me gustan estas gomitas. Y me pego aquí 15 minutos explicando que no hay que comer estas gomitas, que engorda, que te pican los dientes, y salta una cosita como tú, y se gasta dinero en decir, ¿Entonces si se la come Dalas te parece mal? ¿Y yo, te ha quitado la novia o algo? Cuando sea un tema de Dalas, pues opinaremos. Pero bueno, evidentemente, claro. Evidentemente, ¿cuándo me ha parecido bien? Hostia, tío, qué cosita, eh. Qué cosa más de... Yo es que hoy no hay ningún tema de Dalas aquí. Acabó bien con todos los que habló. Sí, tenía diferencia. O sea, quedó bien con todos, eh, también. Pero es el sitio, ¿no es? ¿Y cuál es el sitio, entonces, luego? También, ¿entendés? Para mí no es el sitio, eh. Yo estoy con vos. Para mí una velada no es un sitio para resolver. A ver, espera, que no me estoy enterando. Me parece que si vas a un evento así... ¿Dos momentos puntuales? O sea, ¿fueron dos? Tartaja se ve enorme. Sí, pero yo lo sabía que Tartaja era grande, eh. Yo lo sabía porque lo han hablado. Han hablado de las alturas y yo dije, hostia, pero si Tartaja desde la perspectiva que sale en los vídeos... El que yo me creía que era grande era Gibel. O sea, yo me creía que esto era al revés. Esta imagen que está editada. Yo me creía que era al revés, que el Gibel era como grande. Javi, el canijo despierta de su letargo y regresa. No, no, y tanto, eh, Maconda. Me voy a poner en un plan que... Claro, es que está uno rebajando el nivel, precisamente, como estamos hablando. Pero, hombre, luego hay cosas que dices tú, hostia, que hay gente que se merece, ¿sabes? Hay que tener morro. Que flipa. O sea, por lo menos no seas boludo. O sea, si tienes un problema con alguien, lo citas en otro lado y te cagas a trompada, en todo caso. Anda que la solución de Gibel, Gibel, hijo mío. Acuéstate que estás con la resaca todavía tú también. ¿Cómo coño vas a quedar con alguien para pegarte, Quillo? ¿Cómo coño vas a quedar con alguien para pegarte? En el parque, en el parque, en el parque. Yo sé, si tienes que hablar con alguien, háblalo, discútelo. Usa la cabeza, usa tus argumentos, pero que hay que arreglar los porrazos. Que el que sepa pegar mejor, o el que tenga más calle, o el que sea más agresivo, va a pegarle al otro. O sea, que no tiene sentido. De todas formas, yo esto lo hablé con el auto también, y para que la gente lo sepa, él acabó bien con todos los que habló y tenía diferencia. O sea, quedó bien con todos, eh, también. Pero... Quedó bien con todos. O sea, con los que tal, se calmó y quedó bien. ¿Es el sitio, no es? ¿Y cuál es el sitio, entonces, luego? También, ¿entendés? Para mí no es el sitio, eh. Yo estoy con vos. Para mí una velada no es un sitio para resolver problemas ni nada. Pero, ¿y dónde lo resolves, entonces? Es que estás en un evento, tío. O sea, por un lado, Javi arriba de ti en la pantalla. Ah, mira, verdad. Nauter Play encarado por dos creadores en la velada. Sí, pero me imagino que se estará haciendo eco de lo mismo, de lo que han dicho esta gente. Mira, pero es de otra perspectiva y ya está. ¿Pudo ser Coscu o Fran Cuesta o quién más? Fran a Nauter no le haría eso. Tampoco han tenido una cosa así. Fran, a ver, a otras personas sí que es mejor no habernos encontrado. Pero Fran, no, a ver, tampoco a quién, ¿sabes? Coscu. Es que no sé quién puede ser, claro. No, pero Fran, ya os garantizo yo que no es Fran, coño. Fran lo recogí yo de la velada. Pero aparte que no tendría ni la intención Fran, que no tiene nada con Nauter, ¿verdad? Lo sabré yo. Cristinini, Carchez o Agustín. Hombre, Agustín sí podría ser, ¿no? A ver, Agustín sí podría ser, porque ellos sí tuvieron ahí un enganche, ¿no? Cristinini no, porque entiendo que Cristinini no se ha ido en plan agresiva. A ver, aquí lo que yo estoy entendiendo por lo menos es una agresividad. Están hablando de una agresividad, de que alguien se fue agresivo. Si estás en otro blog y te cagas a trompada. A ver, se puede hablar en una parte del mundo, boludo, lo que sea. Pero si sabéis que vas a estar en Madrid, le decís... Iba a ir. A decir, sí, voy a ir. Sí, ajá, a que me rompas los cincos. O a que me digas cuatro cosas. O vos le decís, che, mirá, la verdad no me parece ahí, pero no encarabas. Pero si vos tuvieses un problema con alguien gordo y el único sitio que sabés que lo vas a ver es ahí, por lo menos no le dirías, no te digo que vas a cagarlo a trompadas, pero vas y le decís, che, esto no me gusta o esto. Me parece que estás equivocado, nada más. Claro, hombre, una mala contestación o le dices algo. Eso sí lo veo yo más normal, a lo mejor. Oye, tío, esto no. Pero me pegar. Pero ir encarando en un lugar así, porque no. Yo siempre... Pero no en ningún lugar. Es que no es... También, en un lugar así, también, ¿vale? Por supuesto. Pero es que aparte, no es porque sea la velada. Mira, por un lado es porque es la velada. Que te han invitado. Estás ahí invitado y la vas a liar parda. Una pelea, ¿no? Agresiva que te tengan que echar los de seguridad, la policía, o sea, ¿vale? Pero aparte, aunque no fuera la velada, aunque no te hubieran invitado, como si lo haces en un cine, tampoco te pones a pegarte con la gente, ¿me entiendes? O sea, también tendría que ver qué es lo que... ¿Cuál es el motivo? Claro, pegar nunca, das un saca, contestas, ¿me entiendes? Le dices, oye, tío, lo que has dicho de mí, oye, cuidado, que me has insultado. No me insultes más, yo qué sé. Claro, porque no sabemos tampoco lo que es. Agustín no creo, fue peleador. Sí, pero entiendo que fue uno de los primeros combates y no me parece que había o que Agustín luego estuviera abajo. Invita a Nauter. A ver, yo creo que Nauter lo contará. Entiendo que si esta gente lo están hablando aquí, es porque no es una cosa que vayan a mantener en secreto. Yo pienso en que si vos querés hacer algo, no tenés que joder a las otras personas. Si vos tenés un problema con alguien, porque si hay un mal momento tenso, podés joder a los demás. Ya. Porque ponés que vos lo encarás a Nauter, y Nauter no se lo toma como bien. Sí. Va y te dice, ¿qué te pasa? Y se empieza... O sea, el que se encaró a Nauter y Nauter fue como más pacificó, entiendo, ¿no? Claro, pero lo que está diciendo Gibel es que si Nauter hubiera respondido, se lían. Esas generamos mal. Podés hacer que la gente que está alrededor la pase mal al pedo. Bueno, los echan y fuera. No creo tampoco que nadie nunca se haya peleado en un evento de estos. No me extrañaría que en algún momento hubiese habido alguna pelea, ¿sabes? No nos hayamos enterado. Pero a lo mejor de gente anónima, del público, por ejemplo. Son sitios donde se venden, ¿sabes? Uy, donde se venden. Donde se bebe. Javi con Nauter no hay vuelta atrás con la amistad. No, hombre. No, hombre, como una amistad, no. Pero, hombre, tampoco hay problema ya por una cosa del pasado. Me ha venido por privado el pavo, ¿eh? Me ha venido por privado a pedirme perdón, ¿eh? Me ha venido por privado a pedirme perdón, ¿eh? Me ha venido por privado a pedirme perdón, ¿eh? Me ha venido por privado a pedirme perdón, ¿eh? Me ha venido por privado a pedirme perdón, ¿eh? No, hombre, ahí hay porque... Y ya está. ¡Qué morro, eh! ¡Qué morro! Mira, tío. Ya me está sacando la carta de... ¡Ay, ay! ¡Jeta! Se lo estoy diciendo, eh. Me vas a pedir perdón. Déjala ahí. No, no, está de los nervios. No, no valgo. No soy malo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí, que no tenemos anuncios Aquí no hay anuncios, ¿eh? ¿Qué pasó? No, o sea, simplemente, ¿podemos decir los nombres con los que tú referías? Yo esperaría que lo diga, ¿eh? Ajá, mejor que no otra se los cuente, pero fueron dos, fue un creador y un... No digas nada, fueron dos... Oye, no digas nada, a estas alturas Tío, es que... No, 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 no pasa nada No pasa nada, Estela, no pasa nada Yo no soy así Yo no soy así No, no me desconcentré, Karime, no, no Estoy escuchando, pero yo no soy así, tío, yo no soy así ¿Vale? O sea, yo no me he metido con él Para que te metas en una cosa en la que no sabes Apoyándola, ¿sabes? Al final este tío... Bueno, en fin, dejadlo A ver, Ara Gibel dice Ara Gibel dice que Ara Gibel dice que Que no cuenten nada y es como, cabrones, pero si lleváis media hora contándolo No vale la pena, no es ni siquiera la única que conozco De estas, ¿eh? Pero meterse en la vida de los demás Por muy mal que lo haya hecho A ver, Campoy, también te digo una cosa O sea, mi contenido es de chisme Yo, evidentemente, no te voy a sacar Un contenido sobre ti Aunque eres youtuber también, ¿me entiendes? Pero tú no monetizas tu vida íntima Pero yo, si es sobre Si es sobre creadores de contenido Que hablan sobre sus cosas Te jodes Casi que lo saco, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que no las saco O sea, si supierais la de mierdas Que yo sé Flipabais, ¿vale? Y todavía hay algunos que tienen las narices de tocarme las pelotas, tío Como pasó con el Juan Guarnizo el otro día, ¿no? ¿Sabes? Y es como, tío, cállate Cállate, tío Pero después, tío Después, ve No soy malo, tío No soy malo Porque otro hubiera estado en su derecho De coger y poner un tui con la misma mierda ¿Vale? Fueron dos personas Fueron dos personas y ya está También para que lo saques sería muy bueno Sí, o sea, a ver Pero bueno, dos personas Sí, fueron dos personas y ya está A ver Yo creo que también Con Nauter Creo que es algo que Pasa de Nauter A ver, claro Sabíamos que podía ocurrir Que alguien venga a Nauter Era recriminarle algo ¿Sabes? O sea, era normal Pero salió bien, por suerte Sí, porque se terminó arreglando Que lo diga No, no, no No se dicen cosas privadas Muchachos Cosas privadas no se dicen Los privados mueren Cabrones Cabrones, cosas privadas No se dicen, ¿sabes? Y es como, cabrones Cabrones No se dicen, ¿sabes? Campoy, vete a la mierda En lo privado, señores Eso es así La mejor persona para cada uno de ustedes Los que conocieron Uf, es que no Es la velada Sí Esa se me la pones bien difícil Para mí, eso es ser, loco ¿Eh? Eh, ya está Ya está, Luárez Ah, vale, hay más sobre la tertulia Porque, ya te digo, o sea Imagínate, si de lo que algo Le hubiese molestado Se viene con nosotros Che, vengan a hacer un hotel Vámonos por ahí Después de fiesta Vamos a hacer esto No, bludo No necesidad Si lo hubieran molestado No se hubiera amanecido Con estos cabrones O sea, no Claro Eso es así ¿Cómo? Porque, ya te digo, o sea Imagínate, si de lo que algo Le hubiese molestado Se viene con nosotros Che, vengan a hacer ¿Cómo? ¿Cómo no entiendo esto? Porque, ya te digo, o sea Imagínate, si de lo que algo Le hubiese molestado Se viene con nosotros Che, vengan a hacer un hotel Vámonos por ahí Después de fiesta Vamos a hacer esto Lo otro No, bludo No necesidad Si lo hubieran molestado No se hubiera amanecido Con estos cabrones O sea, no Claro Pero yo lo de De Loc A ver, que no es porque Se fuera con ellos Como si ellos no fueran Nadie para irse Evidentemente No es por ellos Sino por él, ¿no? Que él se supone Que conoce a toda la élite ¿No? Y a todos los Sus amigos son todos Los youtubers de Andorra Y todo el rollo, ¿no? Eso es así Ellos en tu lugar Lo harían Pero es noble de ti Hombre Claro que en mi lugar Lo harían Como que lo han hecho Nauter ha puesto Haré un vídeo especial En el canal Sobre mi experiencia En la velada ¿Me queréis preguntar Algo en específico Y lo contesto en el mismo? Estáis a tiempo Sinvergüenzas Hombre, yo entiendo Que esto Nauter Habrá visto esto Que estamos viendo nosotros, ¿no? De que ellos En la tertulia comentaron algo Ay Qué tonto soy Qué tonto soy Que Que lo contará el Nauter, tío Que lo contará el Nauter Más adelante En el directo de Tartaja Dijo que era Illo Juan Illo Juan Ni de coña Ni de coña Javi ¿Viste las historias De Instagram de Anuel? Sí, lo hemos visto Al principio del directo Jamal Nada, dejadlo ya el tema Dejadlo ya el tema No, ni de coña Illo Juan O sea, Illo Juan A ver, no es que sea sumiso Illo Juan Pero sabe cómo comportarse Lleva mucho tiempo En el medio No se va a poner la velada A coger a un youtuber Que le ha criticado O sea Yo creo que Illo Juan Dentro de lo que cabe Él se ha dedicado a las críticas Y él sabe Aceptar Mira, por ejemplo Me decís mucho Lo del tema de Auron Play Que si Auron se hizo una foto Con Nauter Auron Play Es de las personas Que más entiende A lo que nos dedicamos Y a lo que ¿Sabes? Y entiende A ver Pero es lo que te digo O sea, si haces un ataque personal O haces algo como súper tocho ¿Sabes? Uf Pero las críticas de Nauter No me sé de memoria Los vídeos de Nauter La verdad Lo que no se bancan Son las faltas de respeto Es que no sé No sé la verdad De memoria Que es lo que le ha dicho Nauter a Auron La verdad Tendría que revisar Hombre, me suena más A lo mejor Que se haya pasado más Con Juan a lo mejor Eso sí me chocaría más Pero en Nauter Se pasa mucho con Auron Parece que lo odia Yo pienso que no sabía Que era Nauter Hombre, pues podría ser también No, yo creo que Auron Sí sabe Sí sabe Sí sabe Bueno, pues ellos sabrán No sé qué te digo Qué te digo Qué te digo